Hola amigos, bienvenidos a mi canal Hablando Chido con Rosalba, suscríbanse, denme like Hoy les deseo lo mejor, les deseo que sean felices, que se proyecten a la felicidad Que se cambien el canal y decidan ser felices porque esta vida se vive una vez Y si no la vives, no vayas a estar mañana, dame otra oportunidad Bueno, les tengo una receta muy rica, muy sensacional, muy deliciosa Las galletas borrachas de maíz, es un sabor muy exquisito, muy único, muy, muy, muy mexicano Estas galletas borrachas son de rancho, de rancho Para los que no saben, esas son nuestras culturas mexicanas, de nuestros ranchos mexicanos Ahí está la verdadera comida, única y sensacional Los invito a que las hagas, vámonos Ahí están mis cachorros, miren ¡Oh! Lo saqué Y eso que se cuidan Aquí tenemos nuestras galletas borrachas Es un perfume, es un sabor único, amigos Es un sabor muy, muy sensacional Muy único Es un, esta sí, este perfume Es un perfume muy delicioso Estas son las galletas borrachas de maíz Si no encuentras el maíz, puedes sustituirlo por maseca ¿Sí? Aquí vamos a empezar Aquí tenemos ya un traste Un balde, lo que tú, como tú le digas Tenemos nuestra taza favorita Aquí tenemos Maseca para tamales Es muy buena, es muy gruesa y muy granuda De esta te la recomiendo Esta es la que te recomiendo para las galletas borrachas Te recomiendo esta marca de manteca Va a llevar una taza de manteca Va a llevar tres tazas de maseca para tamales No olvides esta marca de manteca Tiene que ser de chancho, de cerdo, de marrano, de puerco Como tú le digas en tu país Vamos a usar la mitad de una taza de azúcar morena Si la encuentras más morena, pues es mejor La mitad de una taza de azúcar blanca Dos cucharadas de royal O baking power, como tú le digas en tu país Esencia de anís Una cucharadita, sopera Aquí tenemos el jocoque Es leche agria Y si no tienes leche agria Ponle una taza de crema agria Recuerda, si tienes el jocoque, que mejor Pero si no, ponle Yogur natural Oh, pero este no va con yogur El caso que no encuentres en ningún lugar Yo te recomiendo la crema agria Porque en muchas partes no se encuentra la leche agria Aquí tenemos Una canela Procura buscar la mexicana Porque da un sabor y es un perfume muy delicioso Es la única que conozco Pero la americana no me gusta Es un sabor muy concentrado Muy feo Y este es un perfume sensacional natural Vas a moler en la licuadora Este pedacito Si Que viene siendo un dedo de tu mano No más Aquí ya la tenemos molida Aquí tenemos tres huevos Medianos o grandes Es la misma Ay, se me olvidó amigos Si no es una cosa, es otra Les digo Se me olvidó Las galletas borrachas llevan alcohol Esta me lo trajo Me lo regaló mi hermana La nenuquis Que su familia viene de Michoacán Es una gente exquisita Una gente hermosa Una gente de corazón Muy humilde Y arriba Michoacán La familia García Doña Alicia Su marido Y esa gente hermosa Mi hermana me dio alcohol Vamos a usar un tequilero Que más No se me olvida nada Aquí Ya tenemos las borrachinas Aquí vamos a vaciar Sin cerniris y nada Aquí vamos a vaciar Tres tazas No te compliques tu vida No te compliques nada Sé feliz Sé Una persona sensacional Aquí Si ves Aquí son tres tazas Una Mi taza está muy limpia Siempre límpiala y sécala Que no tenga agua Es muy importante limpiar tus cosas Mira Aquí Se me fue el avión No ocupas quitarle mucho Así Cuando le pegas Se hace Son dos Tres Es muy rica Ningún pan Americano Ningún pan Es muy exquisito De cualquier nación Le va a llegar A estas borrachas Estas borrachas Son muy Muy deliciosas Mira Son tres tazas Vamos a retirar Lo que nos estorbe Y lo que no Nos gusta Es muy importante Amigos Que seas feliz Que te sientas gozoso Alegre Porque tú proyectas El sabor de tu comida Aquí vamos a poner Dos cucharadas De Royal Dos cucharadas Soperas ¿Ves? Una Dos Sopera Con la que comes tu sopa De royal Aquí dejamos La cucharita Aquí vamos a vaciar En la misma harina Antes de disolver Vamos a vaciar El dedo de canela Yo estas recetas Te las hago Y te lo he dicho Muchas veces Es con mucho amor Y mucho respeto Para ti ¿Por qué? Porque no quiero Que salgas a gastar Si no tienes dinero No tienes la economía No gastes Aquí vamos a poner La mitad De una taza Tu puedes decir Ay pero hay muchas tazas Si Si tu haces las tazas De un nivel grande Es lo mismo Ponle la misma cantidad De una taza grande Si la usas Pequeña De una cuarta Mira Aquí esta La mitad De una taza De azúcar morena Azúcar café Aquí tenemos Vamos a poner La azúcar Blanca Es igual La mitad No le pongas Más azúcar Porque no deben De quedar Tan empalagosos Ni tan dulces Te tengo Muchas sorpresas Amigos Mira Aquí esta Vamos a quitarle Un poco Aquí esta Ahí esta Viene siendo Una taza Mitad y mitad Mitad de morena Y mitad De blanca Vamos a combinar Los sabores Que son un Estas Y son muy exquisitos Muy muy deliciosos Aquí Vamos a esperar Un poquito Aquí vamos a menear Con la cuchara Que tengas Con lo que tu quieras Vas a menear Ya le pusimos El royal La azúcar morena Y la azúcar blanca Si Ok Me voy a enjuagar Mis manos Es muy importante Tener tus manos Limpias Yo te recomiendo Mucho Que busques El papel Porque el papel Lo tiras directo A la basura Pero si agarras Un trapo Cualquier cosa Como para secarte Las manos Ahí lo vas dejando Lo vas dejando Pero yo te recomiendo Eso Que uses mejor Servilleta de papel Pero si no quieres No lo hagas Amigos En cuestión de gusto Se rompen géneros Aquí vamos a vaciar Los tres huevos Vamos a vaciarlos Sabes donde En una tacita Deja Agarra una tacita De ese chable La vida es una tómbola Amigos Vívanla como si fuera La última vez Porque el amor de Dios Es muy grande Hacia la humanidad Mira Aquí Porque estos Si son orgánicos Me los traje ayer De una granja Una granja Y es muy importante Chequealos El por qué Vas a chequealos Porque a veces Cuando las gallinas Tienen el huevo Se sube Se quedan ahí Echadas Y calientan el huevo Y ahí ya el huevo Ya no es normal Ya Es proceso Hacer el pollito El chicken Hazte para allá Diego Es que mi niño Se me pone atrás Le digo No te pongas atrás Porque Soy sobrepeso Y olvídate Le lastimo Su piecito Aquí Ya están Los tres huevos Vamos a hacer Un poquito A vaciar Vamos a Si alcanzas a ver O no amigo Dime Si no alcanzas a ver Aquí Vamos a menear poquito Vas a deshacer el huevo Con la misma cuchara Lo vas a revolver Para que se siente El sabor El éstasis Del huevo Estos huevos Los puedes agarrar Medianos o grandes No importa Es muy importante Tres huevos Si Viene siendo huevo y medio Para una taza Y es una Dos cucharadas de royal El por qué Porque esta masa Es muy dura Es de maíz Y es muy importante Suavizala Aquí Le vamos a poner Primero la taza De manteca Recuerda Esa manteca Te la recomiendo No huele La manteca No debe de oler A puerco A chancho A marrano A cerdo No puede oler Hay muchas mantecas Que si huelen A cerdo A manteca Y a todo Y no deben de tener Ese olor Hay la vegetal La vegetal No te la recomiendo ¿Por qué? Porque no es Para estas galletas Borrachas Saludos a Martita A nuestra amiga Sara Que le gustan Nuestros postres Deliciosos Aquí vas a batir A menear A darle vuelta A revolver Con una cuchara Con la que tengas No te preocupes Con lo que tengas En tu casa Tú no te mortifiques Tú dedícate a ser feliz Y a ser único ¿Sí ves? Ok Primero la manteca ¿Eh? Aquí vamos a poner El jocoque Sin sal Y si no tienes Ponle la taza De leche agria De leche agria De leche agria No Leche no se le pone Se me fue el avión La taza De crema agria Tiene que ser espeso ¿Eh? No le pongas leche Si no Se me fue el avión Tiene que ser Jocoque Sin sal O tienes que ponerle La taza De crema agria No le vayas a poner Leche Ni líquidos Ni nada Aquí es Toño Pepito y Flor Saludos a la familia Aguilar Aquí Vamos a Batir Bien batidito Bate Que bate De chocolate Estas borrachas Son muy deliciosas Amigas Este Yo las espero Con mucho respeto Que las hagas Que las hagas Con amor Para tu familia Estas se hacen a mano No Nunca Le metas manguilla O le metas Este Figuras ¿Por qué? Porque van a perder El origen De donde vienen Y siempre Acuérdate Que nuestras madres Nuestras abuelas Nuestras bisabuelas Pues no se existía Todo eso Puedes evolucionar Pero hay cosas Que tienes que evolucionar Y hay cosas Que no puedes Echar a perder Porque se puede Destruir La receta Aquí vamos a poner Una cucharada Sopera De esencia De anís Puro de anís Puedes hacer Yo te recomiendo Más En esencia Porque esta No lleva agua Esta receta No lleva agua Entonces no puedes Cocer la canela Con el anís Porque no lleva agua Es un Esta si Este anís Ya se perdió Mucho el anís Ya se perdió Mucho el anís Pero yo te recomiendo Que lo hagas Es muy delicioso Muy rico Acuérdate que esta receta No 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 lleva agua Este Estas son muy deliciosas Muy ricas Muy económicas Y bien astiosas Las puedes poner En un traste Y huele Un estas Y cerradas Amigas Es un sabor Muy sensacional Muy único Puedes Este Cambiar El alcohol Por tequila Yo te recuerdo Yo te recomiendo El Patrón Silverado Es un sabor Muy exquisito Y no Sabe Aquí vamos a vaciar Un tequilazo Vamos a ver Cuanto es Son 15 miligramos De Alcohol Puro De caña Pero si no Puedes Cambiarlo Por tequila El patrón Silverado Hay tequilas Que no puede revolver Porque amigos Porque el tequila Hay tequilas Muy fuertes Entonces le van a dar El sabor Más Pueden perder El sabor Así como te hago La recetarla Es muy importante Es muy importante Es muy importante que cierres Los alcoholes Porque el alcohol Se esfuma Vuela por la persona Que no sabe Vuela el alcohol Se sale Muy importante Muy importante Es como Cerrarlo bien Aquí vamos a quitar Lo que ya Nos estorba Y la hierba Y la hierba Se movía Se movía Se movía Es muy importante Ser feliz Sentirte contento Acuérdate que son 15 miligramos Este lo puedes encontrar De las medicinas De tus niños De los carabes Mira Allí está Ok Aquí ya vamos a hacer esto Amigo Vamos a retirarlo Que no se estorba Estas borrachas Nadie tiene esta receta Nada más Tú y yo Esta receta Es muy rica Muy deliciosa Ya vamos a meter Nuestra mano Si Aquí está Mira Queda demasiado suave Amigos Cuando se está cocinando Te revuelves Al tiempo No sabes Ni donde estás Es una delicia Este sabor Lo puedes usar Para tu negocio Las madres Que viven en casa Pueden vender Estas galletas Borrachas De maíz Las personas Que ocupan dinero Hagan No tengan miedo No tengan miedo A tener su negocio Simplemente el querer Es poder No empiezas Ay no puedo Si no tienes charolas Puedes hacerlas En lo que tú tengas Nada más Se le embarró manteca Porque la manteca Es muy suave Aquí las vas a hacer Del tamaño Como te he enseñado En otros videos Como tú quieras Si yo te recomiendo Que las hagas pequeñas Mira Tienen que ser así Estilo muy Muy estilo Muy artesanal Mexicano No tienen que ser Perfectas Puedes hacerlas Como tú quieras Queda muy Muy suave Mira Muy deliciosa Esta masa Puedes hacerlas Grandes Te va a durar Vas a meterlas Al horno 350 grados Por 14 A 15 minutos Te van a quedar Así de doraditas Mira No le quites Más el tiempo Es de 15 A 14 minutos Puedes hacerlas Igual grandes Y te tengo Muchas sorpresas Estas las puedes hacer Más grandecitas Tú vas a ver Lo que le gusta A tus personas Hija Tráeme la Igual El ¿Dónde está? Ese botecito Ahí Zaira Lo tráelo Es una delicia Acuérdate amigo A 350 Es esa bolita La de cristal redonda Me la van a tener mis hijos Los se contrapean Le digo No Mira Aquí está Puedes hacerlas Grandes Pequeñas Yo te recomiendo Ponla acá Yo te Límpiamelo Hija Poquito Que tenía poquita agua Con una servilleta Este Aquí está mi hija Mis hijos me están ayudando Aquí estoy muy contenta Amigos Muy felices Espero que tú seas feliz Tengo a mi familia Conmigo Tengo mucha vida Mucha salud Y si tú estás enfermito Reniega de la enfermedad De cualquier cosa Y proyectate Al futuro A ser feliz Porque en tu mente está Si te sientes enfermo O no Mira Me gusta acariciar la masa Porque es una masa Muy deliciosa Proyectate al futuro A ser feliz Mira Que buena queda la masa ¿Ves? No te preocupes Que porque te va a hacer daño Que porque es manteca Que te va a dar un ataque Al corazón No olvídate de eso Cuando tú proyectas eso Tú mismo te vas a hacer daño Amigos Olvídense de las enfermedades Eso está en tu mente Un doctor un día le dijo a mi mamá Un doctor De esa gente De esos doctores Que cuidaban a las personas Le dijo Tu mente trae las enfermedades Olvídate Todo es bueno Porque Dios Todo poderoso nos dio Acuérdense que este es el mundo Vegetal Salen de las plantas El maíz La canela El anís Es una planta El azúcar Todo es El mundo vegetal ¿Por qué te va a hacer daño? Me gusta hacerlas así Estoy acariciando la masa Para extender el tiempo Y platicar con ustedes Tú saca lo que tú sientes Si tú tienes problemas Cuéntaselo a alguien Que sea de mucha confianza Saca lo que tú tienes En tu corazón Sé feliz Porque la vida se vive una vez Yo se los digo Cuántas personas Dijieran Dame una oportunidad Se los he contado En muchos videos Acuérdense que yo soy La cocina hablando de todo Sécalo bien hija Para meter unas galletas Para que vean los amigos Cómo pueden encerrar Sus galletas Y es una esta así Mira Estas son Las borrachas Andan borrachas Porque ahorita no saben Ni dónde andan las pobres Puedes hacerlas pequeñas También Eso en gustos Y si se te hacen muy grandes Nada más las aprietas Y ya No ocupas tanto Este Sabes Se les he comentado mucho Esta historia Amigos No le quites No le quites su esencia Si se abren de las orillas Trata de cerrarlas Puedes hacerlas pequeñas Chicas y grandes Y sabes que amigo Este Les comento Decía Decía un señor de Dios Que fue a un asilo Donde la gente Pues ya la dejan Y todos quejándose Ay me duele todo Porque Dios me castiga Ay De todo se quejaba La gente Uno Ay Dios me está castigando Y otro siempre Y mi gente Mi familia No me quiere Siempre estaban renegando Amigos Que crees Llegó Estaba un señor Como les he dicho Sin ojo Había ido a la guerra No tenía pies Parece que tampoco manos Y reía Y no tenía ni dientes El señor Y el señor se reía Se reía Viendo un programa de tele Y llega el señor de Dios Y le dice ¿Por qué tú no te quejas? Y todos están Lamentándose Hasta abramando de dolor Dice Porque Dios me ama mucho Que me tiene aquí En este mundo Y soy muy feliz Porque Dios me ha hecho feliz Pero para eso Tienes que abrir la puerta Del amor a Dios Puedes hacerlas así Amigos Nuestras gorditas Puedes hacerlas Más pequeñitas Puedes hacerlas Nada más Bolita Como tú quieras Puedes hacerlas así Muy pequeñas Pero no le quites Pero no le quites el origen A las borrachas Porque eso es muy importante Que no le metas Manguillas O las moldíes ¿Por qué? Porque tú Puedes Causarle un problema A esta receta No hay como Nunca pierdas El origen El origen El origen De donde venemos De quien somos Y de donde venemos Yo te recomiendo Que seas feliz Que vivas como si fuera La última vez Y te dediques A ver todo con amor Eso está en ti Te van a salir De estas tres tazas Te van a salir Como 40 Galletas borrachas Como 40 galletas borrachas Amigos Y es muy importante Que Estas te duran Mucho tiempo Te duran Un mes Dos meses Estas no No se enlaman No les pasa nada Mira aquí No me secaron bien El moldecito Aquí Si las estás viendo Que delicias Pero si las quieres Aguardar en un traste De De vidrio Las puedes encerrar Amigo Cuando abres Es un perfume Es un estas Y amigos Es una delicia La puedes tapar Con aluminio O si tienes tu Como se dice Si tienes Su tapadera Pues la pones La puedes poner En un de ese de cristal Acuérdate que dura 350 de 14 a 15 minutos No le dejes más Luego Ellas te van a avisar Mira Quedan Suavecitas Mira 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 Es una delicia Fenomenal Mira Estas las vamos A guardar El sabor Es único Amigos Es delicioso Ahorita la masa Que hice La voy a volver A hacer Puedes agarrar La que tu quieras Como quieras Y como lo prefieras Es muy deliciosa Esta receta Cuando las tapas Y las abres Y quien esté cerca De estas galletas Son bien chismosas Como yo Muy felices Son Que andan A saborrachas Las pobres Las puedes poner En un cristal Así Las puedes poner En un cristal Y taparlas Con un aluminio No No Las tapes Con plástico Jamás Ni con una bolsa Porque las vas A Aguadar Vas a taparlas Así Con un aluminio Mira Vas a hacer Tu solito Una tapadera Las orillas Las vas cerrando Y si no quieres Cerralas Pues no las cierres Dejarlas abiertas Mira Puedes servirte Para un regalo Para ventas Para lo que tu quieras Son muy ricas Muy deliciosas Estas galletas Borrachas Te invito a que te suscribas A mi canal Me des like Saludos Amiga Sara Anita en Chicago A todas nuestras nuevas amigas A Rosalba A nuestra amiga Martita Ramírez A su mamá Le recomiendo Estas ricas galletas Va a volver A nuestros tiempos De nuestros ancestros A nuestros bisabuelos Tatarabuelos Yo si los conocí Hablando chido con Rosalba Suscríbete Dame like Y te espero Con otra sorpresa Para ti Suscríbete Y dame like Adiós Gracias.